El Banco Africano de Desarrollo es una institución financiera instituida en 1963 para promover un desarrollo económico sostenible, con el fin de reducir la pobreza en África y mejorar las condiciones de vida de la población local. Este objetivo se logra mediante la financiación de programas y proyectos de desarrollo en el campo del suministro de agua, la educación y la salud, y en el ámbito de las infraestructuras. Originalmente se ubicaba en Avillán, la capital económica de Costa de Marfil, pero en 2003 se trasladó a Túnez a causa de la guerra civil marfileña. Finalmente regresó a Avillán en 2014. El banco cuenta actualmente con 78 miembros, de los cuales 53 son africanos y el resto europeos, asiáticos y americanos. La principal función del banco es ayudar a los países, a los gobiernos de los países a desarrollar sus economías mediante la financiación de proyectos de infraestructura. La complejidad de los proyectos de infraestructura en desarrollo son que demandan grandes cantidades de capital a largo plazo, inversiones de 20 y 30 años, los cuales el mercado privado no puede aportar por los niveles de riesgo. El famoso Terzo Ponte de Abidjan, un progetto privado que nosotros hemos sostenido finanziando l'operatore privado, esta empresa Buic, una empresa francesa, que a proprie spese, con nuestro sostegno, ha construido un ponte a pedaggio, uno de los primeros en África. África occidentale ha un grosso boom. Alcuni países, como la Costa d'Avorio, son ormai tra l'economia più alta tasso di crescita al mundo. Oggi l'Africa, 7 sui 10 países a più alto tasso di crescita sono il continente africano e molti di questi si trovano appunto nell'Africa occidentale, tra cui il leader, la Costa d'Avorio, un paese che ha perso 10 anni di sviluppo in un conflitto interno che è durato fin troppo e che sta riprendendo il suo ruolo di leone regionale, di hub regionale di sviluppo economico in maniera assai rapida. Argentina y Brasil son los dos únicos países de América Latina miembros del Banco Africano de Desarrollo. Gracias a su liderazgo mundial en el sector agroalimentario, los países latinoamericanos tienen lo necesario para jugar un papel importante dentro de la institución, y más en general con sus propias empresas privadas en los mercados emergentes de África.